Hola mis hermanos, que gusto poder saludarlos en el nombre del Señor en este jueves 7 de julio del año 2022, nos ponemos en la presencia del Señor, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encenden hechos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu todo será creado y renovará la faz de la tierra, Virgen de Valmarera ruega por nosotros, tenemos hoy la Beata María Romero Meneses, Virgen, religiosa que se dedicó con gran esmero y amor a llevar a los jóvenes más humildes al camino de Cristo, llama la atención que digan jóvenes, humildes, porque el humilde se deja conducir, el soberbio cree que se las saben todas y pone siempre oposición, entonces pidámosle a la Beata María Romero Meneses de Nicaragua, que dé el don de la unidad de Nicaragua, el perdón por la persecución religiosa que en este momento están viviendo, y también el apostolado por los jóvenes, humildes, y por los que no, para que sean humildes, la primera lectura tomada de Oseas habla, el Señor dice Yo a mí a Israel, de Egipto la liberé, la compañía del desierto, pero cuanto más los llamaban, más se alejaban de mí, por sus conductas, hoy también cada uno revise, y yo escucho la voz de Dios, de Dios, o cual otra voz, me está alejando del camino, el Evangelio nos cuenta que el Señor mandó a los apóstoles evangelizar, vayan de dos en dos, proclamen el reino, cubren, resuciten, limpien. Así que la obra evangelizadora es propia de la iglesia, propia de todo cristiano bautizado, que se deja conducir, y que se sabe servidor. Supliquemos esa gracia, y diámosle gracias por los que han hecho esa obra de la evangelización. Usted y yo hoy somos creyentes, porque hubo un ministro, un catequista, que nos maduró en la fe. Estoy un poco ronco, perdonarán. Les bendiga a Dios todo por su nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me comento sus oraciones, feliz jueves, les bendiga.